así lo llevo, mira como queda todavía la cadeneta no la he cerrado porque como no he terminado todavía va quedando así por donde lo dejé iba por aquí os dije que iba a comenzar esta parte de aquí y que iba a ser lo mismo aquí está la marca por donde lo dejé y lo que he hecho ya es repetir lo mismo hasta llegar aquí que todavía me falta para terminarlo aquí ya lo he cerrado también y seguiré dando la vuelta aquí he empezado ya la otra parte cuando termine esta parte ya os lo vuelvo a enseñar aquí tengo la bufanda y mide unos 60 un metro sesenta corta pero la que quería hacer mas cortas pero mi hija quería darse una vuelta en el cuello en total que he tenido que hacerla bastante larga bueno ahora lo que voy a hacer que como ya os dije cómo se hacía esta parte de aquí aquí ya hay que cerrarla en esta parte ya hay que cerrarla pero claro antes de cerrarla tengo que hacer la cadeneta entonces antes de de poder dar la última vuelta lo que voy a hacer el siguiente paso es hacer esta cadeneta para que quede tipo trenza aquí me falta una vuelta con una cadeneta de esta y el retroceso y cerrarla es lo único que me falta ya ahora lo que voy a decir es cómo se hace esta parte de hacer la trenza con la cadeneta vamos a hacer lo siguiente ya vamos a coger una aguja normal de crochet y lo que vamos a hacer es lo que hicimos aquí igual que lo que hicimos aquí vamos a hacer la cogemos yo le doy una vuelta aquí para que no se abra me ayudo con los dedos y el ganchillo se puede hacer con el ganchillo se puede hacer con el ganchillo pero es mucho más cómodo pero es mucho más cómodo los dedos enganchamos y lo vamos llevando hacia arriba todos será que con los dedos abrimos mucho no sé qué pasa pero me gusta más llevarlo utilizar el ganchillo y los dedos vamos a hacer como veis lo voy cerrando mirad que bonito se queda mirad la trencita que mona queda preciosa por lo menos a mi me gusta mucho lo vamos llevando hacia arriba hasta llegar al final como veis es fácil y queda precioso vamos girando, vamos dando la vuelta mira que mono queda va haciendo el dibujo la vamos llevando hacia arriba yo voy a hacer desde aquí y ya lo demás lo voy a hacer sin grabarlo porque sería muy largo quizá lo estoy haciendo muy ligerito pero yo creo que lo habéis visto enganchamos y lo pasamos enganchamos y lo pasamos enganchamos y lo pasamos con ayuda de los dedos porque sólo con el ganchillo entorpece mucho mira precioso piquete lo pasamos bueno aquí mirad que curva más bonita queda así era antes cuando lo he hecho y mirad como va quedando que fino aquí queda como un poco basto pero mirad queda precioso merece la pena hacer la bufanda incluso una corcha se puede hacer puedes jugar con los dibujos por ejemplo como yo he hecho aquí se puede hacer muchas cosas se puede poner como quieras lo puedes poner en recto por ejemplo seguí esta aquí seguí otra rayita lo clásico de siempre las trencitas llevarlas hacia arriba puedes ponerlo como quieras eso sí recomiendo que hagáis un gráfico para poderlo llevar mejor gracias 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 Gracias. 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 Ya me queda solo esto, mira como va por aquí, que ya está toda hecha. Ahora lo que voy a hacer es terminar este pedacito. Y ya hemos llegado, ya hemos llegado aquí arriba. Ahora lo dejamos así, el otro también lo tenemos aquí, se ha soltado uno, pero eso no pasa nada. En el momento que se vaya a tejer, si se ha soltado lo podemos coger. Para terminar esta vuelta, aquí se han soltado puntos, lo cogemos. Aquí ya tenemos, aquí vamos a dar ya la última vuelta para coger esta parte y que no se suelte. Aquí vamos a hacer los puntos simples y vamos a coger la trenza para que no se vaya. Ya. Ya. Seguimos. 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 esto lo tenemos que unir con la otra parte y tiene que quedar aquí cogido entonces le vamos a meter esto para señalizar le vamos a meter aquí mismo en el punto después lo sacamos aquí le vamos a meter en este punto le metemos la hebra y nada seguimos tejiendo no aquí no seguimos tejiendo sin coger la hebra porque esa después la vamos a quitar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 aquí va la otra seña la metemos aquí mismo en este punto y la dejamos hacia atrás si queréis le podéis hacer un nudo ahí sin ajustar para que no se escape ahí flojito y seguimos tejiendo y seguimos tejiendo y cerramos y las 8 y las 9 en esta no tenemos que poner señal porque se ve bien claro y cerramos y aquí y aquí ya lo dejamos así bueno pues ahora lo que vamos a hacer es retroceder para ir al principio de la labor y cerramos y cerramos y cerramos y cerramos Gracias por ver el video.